Gracias por poner a servicio de los necesitados sus dones, humanizando con inteligencia, calidad, eficiencia y competencia. Su esfuerzo, queridos médicos, ha sido grande y valioso. Es el año donde más se ha dignificado la profesión médica, donde cada uno de ustedes ha hecho lo posible y lo imposible por nuestros pacientes, donde lo han entregado todo, inclusive algunos hasta su vida. Un año lleno de retos nos lleva a ofrecer un homenaje más que especial. Celebrar que has elegido esta profesión para ayudar y servir a los demás, que sin importar si es día o noche, has tenido que despedir a tu familia para cumplir tu vocación. Rendir un homenaje a esas marcas, a esos rastros, que son testimonio de tu entrega y sacrificio, tienen en sus manos una misión que solo los héroes pueden cumplir, salvar vidas. Por eso hoy, queremos agradecerles por su entrega, su servicio, su vocación, su compasión. Gracias. Estos héroes que no usan capa, sino bata, les debemos todo nuestro agradecimiento. Felicidades en su día. Destacamos la valentía y determinación con que han enfrentado este desafío. Gracias por nunca bajar los brazos y convertirse en los héroes de nuestros niños. Feliz día. Un saludo muy especial a los médicos en su día, especialmente en estos días de pandemia, donde arriesgando sus propias vidas, están en el frente de batalla para dar salud a la comunidad. Feliz Día del Médico.